Hola mis amigos, espero que todos se encuentren muy bien, quiero actualizarles las cosas como van en Austria. Bueno, como saben, acá acabó el confinamiento, ya se ven más personas en las calles caminando y se encuentran grupos amigos también y bueno, todo empieza de nuevo. Los restaurantes también fueron abiertos al público y ya uno se puede reunir con los amigos para ir a almorzar, a cenar, eso sí, manteniendo la distancia y que no sean grupos muy grandes. Entonces, en lo que son las escuelas, después de la pandemia amigos, los niños tenían que ir a la escuela cada segundo día con el uso de tapabocas y hoy por hoy los niños ya hace una semana se van a las escuelas sin tapabocas y eso es por decisión del canciller Sebastián Kurz. En lo que es amigos, farmacias, centros comerciales, supermercados y todo eso, todavía se tiene que seguir usando los tapabocas y bueno, eso serían las novedades o las actualizaciones de lo que es Austria. Hola mis amigos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Por acá estamos sábado, sábado 6 de junio y empezamos un nuevo día. Ahí les acomodo que quiero comentarles algo. Bueno amigos, resulta de que me fui a comprar estos días a unas tiendas, el C1A es una tienda que es acá muy conocida, no sé si en sus países hay C1A, pero bueno, me fui a comprar esta tienda, ropas para mis hijos, para esta estación. A la primera que me fui fue al Decamax, no sé si la conocen, es una tienda que está en muchos países. Y amigos, no había muchos productos surtidos, estaban algunas ropas ya de las estaciones pasadas, inclusive de invierno, pero no encontré cosas para el primavera, verano, no encontré. Entonces pensé que solo era en esta tienda y me fui a una segunda tienda que se llama C1A, no sé si conocen ustedes de sus países. Amigos hermosos, terminé de comprar, amigos, terminé cansada y no encontré todo lo que necesitaba para los niños. Ya les cuento en la casa ya cómo estaban acá las tiendas. Resulta, amigos, que en esta segunda tienda tampoco encontré cosas de verano, no lo encontré tan surtido. Entonces le pregunté a la vendedora, ¿no? Si había tales tallas para mi hijo y bueno, que necesitaba shorts y polos. Entonces ella me dijo de que de momento la tienda estaba con los productos que tenía y que no sabía cuándo le iban a venir nuevamente más productos. Y lo que me sorprendió, porque después de esta segunda tienda me fui nuevamente a buscar a otras tiendas y realmente amigos, es así de que de momento no hay, ¿cómo les digo? No hay productos surtidos, ¿no? ¿Cómo está la situación en sus países y ustedes en los que son centros comerciales? ¿Encuentran ustedes sus cosas que buscan? Hace unos días, les quiero comentar esto, hace unos días unas amigas me comentaron de que se reunieron para ir a un restaurante, yo no fui, amigos, yo te digo, me da un poco de miedo a mí. Esas amigas se reunieron para ir a un restaurante y una amiga me comentó, pues yo le pregunto, ¿y qué tal? ¿no? ¿Cómo lo pasaron? Y me comentó de que en el restaurante las cosas también andan así como que, o sea, extrañas, ¿no? Porque ellas pidieron su mesita y todo y que a cada una le ponían así con bastante distancia, ¿no? Prácticamente tenían que gritarse para conversar. Eso es lo que ella me comentó, yo hasta ahora no me voy a ir a un restaurante porque, como les digo, como que todavía yo sigo ahí un poquito cautelosa, pero así está la situación acá. Cuéntenme ustedes cómo está la situación en sus países, ya terminó la cuarentena, están saliendo, ¿cómo está? Porque sé que en muchos países de Europa ya como que está terminando la cuarentena, pueden salir. Cuéntenme los que están en Sudamérica, en Latinoamérica, cómo está la situación por ahí. Lo que yo les puedo comentar es que en Perú realmente está muy triste, la situación está bien crítica porque hay muchos casos de personas enfermas, muchos fallecidos y pues las personas todavía tienen que seguir en sus casitas, ¿no? A diferencia de que algunos sí salen, no están saliendo, pero bueno, igual no está tan bien la situación en Perú. Cuéntenme cómo está en sus países ahora la situación actual. Pueden salir ya, se pueden reunir con amigos. Y si es que se han ido al centro comercial a hacer sus compras, cuéntenme si están encontrando los productos o también tienen los problemas para encontrar sus productos. Déjenme en los comentarios. Amigos, ahora sí, pasando a otro tema, les voy a contar la historia que ustedes querían escuchar. Algunos al menos en un video donde yo sembraba el tomate me preguntaron qué pasó en la montaña que está arriba de mi casa. Amigos, no sé si logran escuchar ese sonido que está por arriba, por los cielos, ya está hace rato, hace como dos, tres horas creo. Es un sonido de un helicóptero, no sé si logran escuchar, pero ni siquiera lo veo. Pero están que busquen a alguien, porque acá también ocurren muchas historias, amigo. Esta montaña que está bien arriba tiene una historia, amigo, increíble. Han pasado cosas ahí, pero que ustedes no se imaginan. Si desean que les cuente esa historia, me lo dejan saber. Pero bueno, escuchen eso. No sé dónde están, no sé dónde están los, el helicóptero, pero yo solo lo escucho nomás. Estoy hace rato con ese sonido. Para ellos que me pidieron esta historia, ahí les comento. Quiero decirles de que esta historia que les voy a contar no es para nada bonita. Es todo lo contrario, así que si son un poco sensibles, tal vez esta no es la historia para ustedes. Amigos, pueden ver ese teleférico. Ese teleférico ahorita está bajando. Ahí arriba lo que ven es un mirador. Y ese teleférico es el que baja hasta abajo. Y ya, y también hay otros que suben, pero ahorita está que bajes. No sé si se pueden dar cuenta. Y ahí arriba está eso, lo de arriba que está bien arriba es un restaurante y ahí está el teleférico, ¿no? Y bueno, la historia que les voy a contar trata de eso que ocurrió en esa montaña. Amigos, ya pasé acá a la casa y creo que desde acá les voy a contar la historia, amigos. Digo, hasta afuera no me animo. Hay este, mi vecino tiene visita y ahí están que pasen las personas o a veces niñitos y me incomoda cuando pasan, amigos. Así que decidí meterme a mi guarida y les voy a contar la historia. Entonces, amigos, esperen y ahí me acomodo y les cuento la historia. Amigos, bajé acá a mi sótano, por eso que está un poquito oscuro. Ya pasé a la casa ya. Hoy día el clima está bien variado, está un poquito anulado y por rato se aclara, pero ya ahorita son ya como las. A ver, déjenme ver si van a ser 4 y 40. Voy a grabar desde acá en el sótano. Bueno, atrás hay una tipo cama, pero nadie duerme acá. Esto prácticamente lo usamos para que mis hijos hagan la tarea acá en el sótano más tranquilo. Hay claridad durante el día, pero ahorita ya está oscuro, ¿no? Bueno, ahí les acomodo, amigos, para hablar. Ya, bueno, amigos, les cuento la historia. Resulta que a finales del 2018 un grupo de trabajadores, hombres y mujeres, subieron a la montaña arriba a despedir las fiestas de fin de año y año nuevo. Fueron a una cena que era días antes de la Navidad. Este grupo de trabajadoras, hombres y mujeres, fueron arriba a celebrar y las chicas de esta reunión eran tres chicas que decidieron quedarse hasta las finales y al parecer las chicas no tomaron el teleférico, no el mismo teleférico. Entonces, pues, amigos, ellas se quedaron en medio de la noche, este, solas ahí y estas chicas decidieron bajar por su cuenta, toda esa montaña, ¿no? Esa misma noche nosotros en la casa ya estábamos durmiendo, ya era ya pasada la medianoche y pues todos dormían, ¿no? Yo recuerdo que era, creo que fin de semana, algo así. Bueno, nosotros estábamos durmiendo y de pronto escuchamos así los helicópteros, ¿no? Que sonaban y todo, que venían y daban vuelta a la montaña y vuelta bajaban y vuelta iban así, ¿no? Entonces nosotros, este, nos despertamos, prendimos las luces, los niños se despertaron, pero no vimos nada y algunas personas también se despertaron, ¿no? Porque venían los helicópteros, así. Este, decidimos dormir, pero yo, ¿verdad? Dormía con un ojo despierto, ¿no? Dormía así, me quedé pensando qué cosa había pasado y todo eso. Y bueno, finalmente me dormí y a la mañana siguiente yo me desperté con eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, este, cuando yo me desperté a la mañana siguiente, yo al toque revisé los periódicos, ¿no? Pero no era ni tan temprano, ya habría sido ya como la media mañana, bueno, casi el mediodía porque tenía que esperar, pues, de que darle desayunos a los niños, cocinar y todo eso, ya. Después de todo eso, este, miré en el internet, en el periódico acá de la, de acá, ¿no? De esa ciudad, este, ¿qué había pasado, amigos? Y lo que encontré en el periódico realmente me destrozó porque en el periódico decía la misma cosa que les estoy contando, ¿no? De que tres, un grupo de amigos se fueron a celebrar ahí, este, la fiesta de fin de año, de Navidad y, este, las tres mujeres decidieron quedarse hasta las finales y, este, se suponía de que, o sea, ellos suponen, obviamente, ¿no? De que ellas decidieron bajar toda esa montaña por su propia cuenta pero, al parecer, no tenían linterna ni nada por el estilo entonces, ellas han decidido bajar toda esa montaña resulta, amigos, que para subir a esa montaña hay diferentes caminos y también hay diferentes caminos para bajar ellas supuestamente decidieron tomar un camino que creyeron que era el camino pero, este, imagínense, era la medianoche estaba todo totalmente oscuro y ellas no tenían ningún tipo de alumbrado y, encima, este, que no se sabe si es que tomaron o no no, 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 no salía eso en el periódico, ¿no? supuestamente sí o no, no sé pero, bueno, ellas decidieron bajar un camino que, sí, el camino bajaba un poco pero, hubo un momento en que, supuestamente, ellas ya no encontraron camino no, no, el camino que cogieron se perdió ya no se encontraba camino y, aún así, ellas decidieron bajar entonces, ellas han bajado, amigos han, supuestamente, bajado bueno, ellas trataron de bajar como pudieron y, al no encontrar camino ellas, igual, han bajado así agarrándose en medio de la oscuridad y, todo, este y, pues, como no encontraron camino ni nada, amigos ya se imaginarán ellas resbalaron resbalaron no sé cuántos metros por debajo y, es así que los, por eso que los que venía la la, el helicóptero a buscarlas, ¿no? pero, en medio de la noche, pues, no se encontraba nada no se veía nada es por eso que la que los helicópteros la estaban que buscaban en medio de la noche, ¿no? a la mañana siguiente parece que recién las han encontrado o al amanecer la han encontrado pero, ya, pues, ellas ya no tenían vida y, realmente, esa historia nos conmocionó a todos de acá a todititos no solo hablo de mi familia sino a todas las personas que vienen por acá porque era es algo tan triste, ¿no? que, imagínense que alguien va a celebrar, ¿no? el fin de año el inicio de un nuevo año con tus compañeros y uno termina así o sea, así en segundos a estas mujeres o sea, la vida la vida se les acabó, ¿no? es realmente muy triste y, este daba más pena aún porque muchas de ellas, pues una era joven la otra era mamá con hijos y, no sé, la tercera no sé qué que era con ella la historia que les acabo de contar fue la última que ocurrió por eso se las conté ya que en el video de donde sembraba tomates me dijeron que querían escuchar la historia realmente lo pensé bastante para contarles o no y esta historia pasó en esa montaña que está acá al frente de mi bueno, al frente de mi casa donde vivo amigos, ahí les voy a llevar afuera porque está un poquito lloviendo y me encanta voy a apagar acá acá es el sótano, amigos el sótano de mi casa se ve así ese es el sótano y les voy a enseñar la lluvia ¿a ustedes les gusta también la lluvia? a mí me gustan sí todas las estaciones en sí el verano la primavera todo la lluvia también me gusta pero creo que mis favoritas son como que la primavera el verano y después sería el otoño y el invierno creo de las estaciones ahí les llevo afuera para que vean cómo empezó a llover, amigos ahí está, amigos la montaña donde tuvieron las cosas que les acabé de contar la historia trágica ahí está el teleférico y, amigos empezó a llover miren empezó a llover a llover a llover y así, amigos miren, amigos qué bonito cómo llueve y cómo cae la tormenta, amigos mejor me voy a meter porque si los rayos eso sí es una cosa que a mí me da miedo eso sí me da un poquito de miedo y ahorita va a caer tormenta, amigos escuchan escuchen miren cómo llueve, amigos ¿a quién de ustedes le gusta la lluvia? déjenme en los comentarios ¿a quién le gusta la lluvia? los truenos qué bonito pueden ver cómo llueve no se ven, amigos acá estoy abajo de este arbolito me estoy protegiendo me dejan en los comentarios si a ustedes también le gusta la lluvia a mí sí me gustan todas las estaciones pero creo que más la primavera verano uy, ¿escucharon eso? y después sería creo que el invierno otoño o algo así pero igual me gusta también cuando llueve me parece bonito soy muy intensa ay, amigos cuídense muchísimo regálenme su like compartan nos vemos en el siguiente video comentenme cómo está la situación en sus países cuídense muchísimo amigos nos vemos en el siguiente video chao amigos, amigos me voy a meterme está dando miedo chao, amigos me voy tengo miedo chao chao chao